Muy buenas tardes queridos televidentes, como siempre desde este paraíso, desde esta reserva termal San Vicente, para todos los colombianos y extranjeros en general, porque a fe y de verdad que cada día está aumentando más el ingreso de extranjeros a este lugar. Y desde luego hay que reconocerlo, no hay que ser ave de mal agüero. La primera locomotora que se va a dinamizar con los nuevos acontecimientos que hay de reducción del daño de ciertos grupos subversivos, la primera locomotora que se va a dinamizar es el turismo. Y el turismo de salud está de moda en el mundo. El wellness, el bienestar, no se deje enfermar, no de lugar a enfermarse, porque es que las enfermedades hoy día están muy complejas de manejar y no hay como la voluntad política ni las empresas que prestan los servicios de salud están interesados en aliviar a nadie. Paliar sí, mejorar un poco sí, pero mantener el negocio es la constante y es lo que realmente buscan los empresarios que tienen ese tipo de negocio. En este lugar, como tantas veces lo he dicho, nos hemos dedicado a estudiar qué son los contenidos de las aguas, cuáles son las necesidades del organismo, por qué es que se producen las enfermedades, no de lugar a enfermarse, aproveche. ¿Cuántos le dicen al oído a la esposa y a la novia, a la abuela? Ay, cómo la amo, abuelita de mi mujer, cómo la amo, mija, y qué, y cómo la ama, qué. ¿Cuántas veces le ha regalado usted un banquete de un mantenimiento general del organismo? Por ejemplo, en este lugar, donde el aire es sin usar, donde el aire es impoluto, donde tenemos toda una gama de complementos para mejorar su calidad de vida. Y hoy voy a tocar un tema que quisiera que lo supiera todo el mundo, líquidos y electrolitos. Nosotros tenemos dos compartimentos en el organismo, uno que es el compartimento intracelular, que es donde viven millón, los trillones de células. Las células son las que nos dan vida y las que proveen todo el funcionamiento orgánico. Y hay otro compartimento que se llama el sistema extracelular, que comprende el sistema intersticial, el sistema circulatorio y obviamente en el sistema extracelular están los monitores, los vigilantes, los guardias del organismo. En el sistema extracelular tiene que permanecer un tercio de agua, que debe ser el 70% de nuestro peso corporal. O sea, si pesamos 70 kilos, debemos de tener 42 kilos de agua. Y de esos 42 kilos de agua, 4 por 3, 3 por 4, 3, 42. El 30% de esos 42 kilos debemos de tenerlos en el sistema extracelular. Logramos ese complemento nutricional, logramos ese nivel que debe estar desde el nivel metabólico para que los niveles de todo el funcionamiento orgánico estén trabajando en las condiciones óptimas. No olviden los teléfonos en el monitor, no olviden que esta agua la consiguen en Bogotá, Medellín, Cali, la consiguen en Cartago, la Unión Roldanillo, la consiguen en Ibagué, en Armenia, Manizales, Puerto Salgar, La Dorada, en Bucaramanga y en Yopal, Cazanare, en muchos lugares colombianos ya la tenemos a disposición de ustedes para que vean los cambios fundamentales que logramos con la ingesta de este manalíquido que tiene los componentes nutricionales adecuados para que el organismo trabaje en las condiciones para las cuales está diseñado. Muchas gracias por seguirnos, lo esperamos en una buena oportunidad desde este paraíso para la humanidad.